Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí y que tenéis ganas de escuchar. Yo creo que a Basir le damos la bienvenida, porque yo creo que es un lujo poder contar aquí con él esta tarde de viernes, con el frío que hace por ahí. Vamos a estar mucho mejor aquí, aprendiendo algo sobre la memoria de Ben Barca y el significado que ha tenido en el pasado y en el presente y en el futuro. Ben Barca para nosotros siempre ha sido muy importante. A mí me habéis escuchado algunos hablar sobre él, me habéis escuchado en alguna conferencia también hablar sobre Ben Barca. Para mí es un referente tan importante como pueda ser, digo, en el concepto de un internacionalismo solidario, pues como pueda ser un Che Guevara o un Patrick Lumumba u otros líderes internacionales mundiales de los que quizás se habla más que de Ben Barca. Pero por la cercanía a marruecos, al pueblo marroquí, por la historia, digamos, de relación de España con marruecos, yo creo que la izquierda tenemos un poco la obligación de recuperar la memoria y la figura de Ben Barca, porque él tiene una serie de valores dentro de su trayectoria y de su ejemplo como figura histórica muy importantes que deben ser recuperados, que debemos compartir. Y Ben Barca yo también le veo como un puente entre Marruecos y España para la gente progresista, para la gente que lucha por acabar con las tiranías, que lucha por acabar con el colonialismo. De Ben Barca yo he hablado algunas veces aquí en Madrid, entonces no quiero hablar mucho de él, solamente tres o cuatro ideas que yo creo que… porque Bachir es el protagonista hoy para nosotros. Pero Ben Barca, que nació niño en una familia trabajadora. Yo recuerdo cuando empecé a leer sobre él alguna anécdota que me impresionó mucho, de que él cuando era niño… Bueno, la familia solo podía pagar a un hijo que fuera a la escuela, no sé si esto será históricamente verdad, creo que es verdad, pero él acompañaba a su hermano porque él quería aprender. Él quería aprender en el colegio y se quedaba fuera en la ventana intentando escuchar para poder aprender y luego volvía con su hermano mayor a casa. De tal manera que un día la maestra quedó tan impresionada de su afán de saber, de su afán de conocer, de aprender, que se fue buscando las vueltas para integrarle en el colegio y que pudiera estudiar la educación primaria. Luego él empieza a vincularse a los movimientos estudiantiles, digamos, por la independencia y también estudia secundaria y matemáticas. Creo que es el primer licenciado en matemáticas de Marruecos, ¿no?, de la historia contemporánea de Marruecos. Él, desde muy joven, se vincula, digamos, a los movimientos nacionalistas, anticolonialistas, buscando la independencia de su pueblo. Sufre cárcel en varias ocasiones, tiene que exiliarse en varias ocasiones, creo que a Argelia, a Egipto también, a varios países. Y, sin embargo, él va trabajando desde muy joven para construir un movimiento que luche por la independencia. En principio, él entra dentro de las filas del Istigal, firma en el manifiesto por la independencia de Marruecos y él se va descubriendo como un gran líder, muy joven ya, como un gran líder popular. Después, en el Istigal hay como dos corrientes y él acaba organizando un movimiento que se llama, creo que era, Unión Nacional de Fuerzas Populares, y que es un movimiento ya más comprometido, un movimiento más anticolonialista, más de izquierda, digamos, más popular, más democrático, ¿no?, más democrático. El objetivo del Istigal era conseguir la independencia, pero él, después de la independencia, quiere construir un proyecto de país más socialista, un proyecto más comunitario, donde, digamos, el pueblo tenga goce de todos los derechos humanos, ¿no? Y, bueno, una vez que Marruecos, digamos, logra la independencia, yo siempre descubrí en Ben Barca una idea muy interesante, ¿no?, y es que él decía que la independencia no puede ser solo política. O sea, a veces creemos que los países son libres porque tienen la independencia política, y él dice que la independencia económica también hace libres. Si no, no se es del todo libre. Y yo creo que eso, pues, desde muchos países que han sido dominados por el imperialismo, por países coloniales, saben que es así, ¿no? Claro, él acaba convirtiéndose, pasó, curiosamente, de ser profesor de Hassan II a ser, digamos, un oponente, ¿no?, porque la realidad política del país lo hizo, ¿no? Creo que él fue profesor de Hassan II, pero después, de alguna forma, él lo que denuncia es que los recursos naturales de Marruecos tienen que ser del pueblo marroquí. Él quiere una democracia completa, ¿no?, quiere una especie de democracia autoritaria, ¿no?, donde la Casa Real, la monarquía impongan sus destinos, ¿no?, el destino al país. Y él plantea, al final, que, bueno, que, de alguna forma, descubre también un pacto que existía entre Francia y Marruecos, entre la monarquía marroquí y también el Estado francés, para, de alguna forma, que los franceses siguieran teniendo muchos contratos y tuvieran un cierto control de la economía en Marruecos, ¿no? Yo creo que detrás de ese pacto no escrito, de ese pacto oculto entre Marruecos y Hassan II es por el motivo del asesinato, realmente, ¿no? No solo porque él ya se configuraba como un líder popular muy importante de masas, un líder que claramente era la antítesis o el referente del pueblo para un Marruecos distinto, ¿no? Y, bueno, pues yo lo quiero dejar ahí. Hemos hablado aquí, a veces, en reuniones, en actos del crimen, de los motivos del crimen, de todo eso, pero yo creo que todo eso es más o menos conocido. Y Bachir, si quiere, puede decir. A nosotros lo que nos interesa más es escuchar a Bachir, escuchar, recuperar su memoria, la memoria de Ben Barca, que entendemos que es un referente para también el pueblo español y para el pueblo marroquí, y para cualquier demócrata, para cualquier persona que lucha por su pueblo, ¿no? Bachir nació en Marruecos en los años 50. Él estuvo luego exiliado en el Cairo con su familia al principio, en el 64, un poco antes del asesinato de Ben Barca, del Medi Ben Barca. Y luego, en el 69, él va a Francia, en principio, a estudiar. También estudió matemáticas, como su padre, ¿no? Creo. Y después de estudiar matemáticas, bueno, estuvo muy vinculado al ámbito universitario de la universidad y actualmente, bueno, pues pasó a ser presidente del Instituto Medi Ben Barca, memoria viva, se llama, ¿no? También han, por supuesto, intentado promover un juicio, una investigación judicial, para que se haga justicia en el caso del Medi Ben Barca. Y ellos han conseguido ser parte civil, ¿verdad?, del tribunal, del proceso, lo cual es un logro histórico. Más o menos se sabe ya quiénes y por qué asesinaron a Ben Barca. Faltan detalles que conecten al alto poder del Estado francés y el alto poder del Estado marroquí. Pero, realmente, lo que nosotros creemos, Bashir, no sé si tú nos puedes contar, es que hubo un pacto, un pacto entre ambos Estados, ¿no?, quizá. Porque era el Medi Ben Barca era un obstáculo para ambos Estados, para Francia, porque él defendía que los recursos naturales de Marruecos tenían que ser para el pueblo. Y para Hassan II, también, porque el Medi Ben Barca quería una constitución, quería un sistema democrático, popular, muy avanzado para lo que la monarquía en aquel momento quería impulsar. Y yo no quiero decir nada más, solamente decir que es un honor para mí poder hablar cinco minutos aquí y, sobre todo, escuchar a Moja, que es también un compañero de Marruecos, de vía democrática. Es un compañero que aquí ha luchado mucho por los derechos de los inmigrantes y que también tiene a Ben Barca. Desde que lo conozco a Moja siempre hablaba de Ben Barca, ¿no? Y nada más, por mi parte. Así que muchas gracias por haber venido y vamos a dar la palabra a Moja para que después ya quede Bashir con la palabra de él. Bueno, gracias, Fran, gracias, Anita. Un placer hoy compartir con vosotros este espacio que transmite también solidaridad, fraternidad. Y recordar a Ben Barca es recuperar una memoria necesaria y una obra de uno de los grandes referentes de la Revolución Africana. Porque África hoy en día también necesita abrir otros caminos por una segunda independencia. Volver a Ben Barca es también demostrar que África nunca ha sido un sujeto pasivo en la historia. Y para nosotros Ben Barca simboliza la unidad de los pueblos de los tres continentes, de Latinoamérica, de Asia y África. Y para nosotros también eso suscita pasión y emoción. Y también es un sentimiento de una profunda ausencia. Porque la ausencia de Ben Barca ha dejado en el desamparo a la izquierda africana. Y eso se ha notado. En relación a esa conmemoración, nosotros anteriormente hemos hecho otro acto hace más o menos un mes. Y hemos planteado cosas y han quedado cosas también pendientes en aclarar. Porque Ben Barca necesita un seminario por la complejidad de los planteamientos de todo eso. Y en relación a eso, yo he escrito un pequeño texto que lo voy a leer aquí, en memoria de Mehdi Ben Barca y también de Enric Uriel. Enric Uriel es un internacionalista de la solidaridad, que es de origen egipcio, judío. Y se dedicó a construir la solidaridad con los procesos anticoloniales en África y sobre todo en el Magreb. Y luego él se encargó de la logística en cuanto a lo que es la tricontinental. Enric Uriel era uno de los fundadores del Partido Comunista Egipcio y también participó en la fundación del Partido Comunista de Sudán. Entonces, destacar la figura de ese gran personaje también es un honor para nosotros. Y ha sido asesinado en París en el 78, con cuatro disparos, él saliendo de su casa en el ascensor. En el 78, eso no estamos hablando del siglo XIX, el 78 aquí era plena transición y todo eso. Y también su caso no se ha revelado por cuestiones de Estado, por razones de Estado en Francia. En memoria de Ben Barca y Enric Uriel, Carta a París. París y su mito de capital de la revolución y de las luces. Es también de un imperio sin piedad con los condenados de la tierra. París y la metrópoli, las colonias y las posiciones de ultramar. Es un recorrido histórico muy espantoso a la hora de abordar sus dimensiones en los contextos que han configurado esa hispanosa relación histórica. París, que de manera elegante siempre ha procurado blanquear la obra colonial. Impresionando sobre su misión civilizadora y universalista, ha procurado discretamente cuidar su firme control sobre el destino de sus excolonias y vigilando los intereses estratégicos de un Estado capitalista y sangriento. Revertir la descolonización en neocolonialismo y la independencia en dependencias no es solo un juego de palabras. Es una nueva y profunda desarticulación del continente africano. Para mantener el expolio y el acceso a los recursos energéticos, Francia asesoró detalladamente el desmantelamiento de las resistencias populares, la conversión de los ejércitos de liberación en aparatos policíaco-militares y las incipientes políticas públicas en gestiones técnico-burocráticas al servicio del clientelismo y desfigurando las sociedades, los territorios y sus realidades. Nueva Caledonia, Argelia, Martínica, Casa Blanca, Persisten como identidades anticoloniales sin madre patria, sublimes en el universo de la humanidad. Van Barca, como alma errante, abandonó París el 30 de octubre de 1965 para volar alto en el cielo de la Revolución Mundial. Por eso yo he escrito ese texto para ubicarnos más o menos en el contexto de Van Barca y también de lo que es el imperialismo francés en África. Van Barca plantea un reto enorme, por una parte dada la talla de un gran líder revolucionario y también de un auténtico y brillante intelectual orgánico que nos deja una herencia muy viva de combate y humanismo. Van Barca era muy vinculado al movimiento de masas, era un organizador, agitador y también es un intelectual, pero que moviliza, que está ahí en los procesos populares. Y también la idea de hoy es que el ayer nos ayuda a situar el hoy. Entonces, esa trayectoria nos abre la posibilidad de contactarnos con la complejidad y la sensibilidad de los contextos y procesos que han abarcado el camino de Van Barca. Van Barca lo llamaban el viajero de la revolución también y su evolución como líder del tercer mundo. Van Barca es también aquí una herencia muy profunda y arraigada en las aspiraciones afroasiáticas y también posteriormente latinoamericanas. Esas aspiraciones es de buscar caminos y perspectivas independientes para los emergentes para los emergentes proyectos revolucionarios y de liberación nacional. Van Barca ahí planteó como una tercera vía para los países del sur, dada la situación de tensión que había en ese momento entre Rusia y China, por ejemplo, y no ayudaba a esos proyectos a que se articulen. También la tricontinental, luego Básir yo creo que lo va a comentar, ha tenido dificultades en ese sentido, no por el imperialismo para realizarse, sino por esa disputa chino-rusa. Y está bien eso hoy para nuestro debate que podemos hablar de esa controversia muy especial. Entonces, también, como comentó Fran, Van Barca es hijo de las particularidades de un nacionalismo marroquí, precursor de los sentimientos anticoloniales que trasciendieron los límites del Magreb para repercutirse con fuerza en los horizontes de África y una parte del mundo árabe, no del todo, pero una parte. Y que unos años después se convierte en uno de los referentes de esa unidad entre el panarabismo y el panafricanismo. Hubo en el 58 el congreso de Acra y Van Barca participó ahí activamente y ahí planteó, advirtió a los líderes africanos recién instaurada la independencia de muchos países, les advirtió de la penetración del sionismo en África. Entonces, desde ese momento Van Barca ya estaba señalado por el Mossad. Y también, posteriormente, en el Cairo dio una conferencia a una delegación de estudiantes palestinos sobre la importancia de la interculturalidad entre el componente judío y árabe en la región. Entonces, Van Barca ha sido como un personaje clave en la construcción de la solidaridad concreta. Era el centro de su proyecto político y una de las enseñanzas de su legado. La solidaridad para él tenía que ser global, también sectorial, con también la solidaridad muy determinada, pero apostaba por la movilización, la solidaridad y la unidad. La unidad es muy importante como la ha cuidado y con la unidad cuidaba también la diversidad y la pluralidad del movimiento revolucionario. Van Barca, en eso, él estuvo como mediador internacional, por ejemplo, en el conflicto entre Siria e Irak del mismo partido, él ha mediado para que haya reconciliación. Y también, en el conflicto chino-ruso, también ha actuado muy positivo en eso. Entonces, esas habilidades le han permitido después ser el organizador de la tricontinental. Y la tricontinental, luego yo hablaré en eso para ampliar el marco de esas exigencias concretas de la solidaridad. En realidad, Van Barca va a asumir una estrategia global de cara a los imperialismos. Y eso en Túnez lo ha manifestado, que ya el EGS afroasiático ya no es suficiente. Hay que incorporar Latinoamérica para esa batalla. Y no solo Latinoamérica, también el Caribe. El Caribe, tenemos nosotros vínculos con el Caribe como africanos por la diáspora, por esa historia. Y esa ayudó. Yo creo que vais a organizar sobre la próxima… Vamos a hacer un acto, ¿sí? Sí. Ahí tengo aquí… Sobre Fanón, ¿no? Sobre Fanón. Sí. Y eso es importante, la diáspora africana en todo ese proceso. Porque en la tricontinental, las pateras negras también de Estados Unidos se han integrado. Todo eso ya lo podemos ir definiendo en el debate. Entonces, en esa convergencia de dimensión histórica que plasma las aspiraciones populares en la unidad de dos frentes. Eso es importante también de Van Barca, que ha logrado la unidad de dos frentes que vertebran los proyectos de emancipación. El frente que recoge las experiencias y corrientes del socialismo surgido de la Revolución de Octubre. y otro frente que engloba África y Asia y que gira en torno a los modelos de liberación nacional. Esto más o menos… Y luego ya yo creo que podemos… Vamos a hablar de él, ¿no? Sí. Luego ya hablaremos de las cuestiones de desarrollo, como él ha planteado para los proyectos de independencia. También la construcción del partido y del sindicalismo y también de la integración regional. Es muy importante, por ejemplo, el proyecto del ALBA que apareció muchos años. Pero Van Barca, a nivel del Magreb, por ejemplo, planteó una integración de los países y el control de los recursos energéticos y todo eso. Una cosa muy importante, en ese momento, Van Barca lo dijo, por ejemplo, la integración regional. No puede haber futuro para Marruecos, para Argelia o para Tunos sin integración regional. No puede haber. El tema, por ejemplo, de los recursos energéticos. El gas, ahora que está de moda, si hay integración regional, la bombona del gas nos va a costar dos euros. Ahora, sin integración regional, nos cuesta nueve euros. Entonces, es un ejemplo más o menos. Entonces, la cuestión de esa visión integradora siempre ha sido en ese proyecto. Pero Francia ha abortado todos esos proyectos. Y ya luego yo puedo desarrollar más. Y muchas gracias. Me falta lo de la tricontinental, pero... Señoras y señores, queridos camaradas. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Y quisiera saludar en particular a Sergi, con el que organizamos este evento hace más de un año. Gracias a los que están aquí sentados a mi izquierda. Ellos han dicho muchas cosas interesantes, bien sûr, que me permiten abordar un otro aspect en esta conferencia. Que me permitirán abordar aquí, pues, distintas facetas de... Entonces, tengo el placer de la historia de la quinta república francesa, así como de las relaciones franco-marroquinas. Y de la lucha anticoloniales. Un caso que está relacionado, por supuesto, con el crimen político. Y que también permite abordar y reflexionar sobre el fenómeno de las desapariciones forzosas. Régularmente, lo que se llama el caso Benbarca es evoqué en los medios, Pero la mayoría del tiempo es como referencia cuando surge una cosa político-policía o cuando queremos ilustrar la noción de razón de Estado. A veces es para hablar de tal o tal otro elemento nuevo para verter al expediente, pero la mayoría de las veces es como referencia cada vez que surge un caso político-policía o cuando se quiere ilustrar la noción de razón de Estado. En efecto, cuando se cita el caso Benbarca, no se puede no hablar de la razón de Estado. Es cierto que nuestra conciencia ciudadana se ve interpelada por las numerosas preguntas que esa expresión significa. ¿Cuál es el uso de la razón de Estado? ¿El argumento no es abusivamente usado para proteger el derrapaje del Estado y de sus servicios? No se usa demasiado, digamos, demasiado de este término para proteger las derribas de un Estado y de sus servicios. En este caso, esa protección se suele extender a unos criminales, garantizándoles algún tipo de impunidad. Es por eso que hay que hablar de la razón de Estado. Sería mejor hablar de la razón de Estado. La disparición de mi padre no es la única cosa relevante de este fenómeno en el que la desaparición de mi padre no es el único caso relacionado con este fenómeno. En el que la verdad, debido a las que se debe a las familias, a sus seres queridos, a sus seres cercanos y a las amigas y los amigos de las víctimas, se ve ocultada o, si no, digamos, transformada en nombre de la razón de Estado, usando y abusando del secreto de Estado, del término secreto de Estado. En el que la perdida de un ser querido se ve amplificada por los obstáculos encontrados. Para conocer la verdad. Son algunas de las cuestiones que vamos a ver esta tarde, aunque muchas de ellas seguramente no se vean contestadas de manera satisfactoria. Fran Pérez ha rappelé que hace un poco más de un mes, había una soirée específica sobre los dirigentes africanos. Hablamos mucho hablado de la pensión de Ben Barca. Es por eso que no quiero mucho abordar este aspecto, o quizás en el debate, si hay preguntas, para profundizar. Fran ya comentó en la presentación que hace algo como un mes hubo un acto sobre el pensamiento de Ben Barca. Entonces, a lo mejor no se va a extender demasiado sobre este punto, para hablar más del caso Ben Barca como tal. El caso Ben Barca tiene todas las características de un caso criminal. Hubo complot, secuestro y asesinato. Pero es antes de todo una actividad eminadamente política. Mi padre fue secuestrado y asesinado porque era un militante de la lucha de los pueblos del Tercer Mundo para su liberación, su emancipación. Y porque representaba un peligro para los intereses amenazados por esta lucha. Hoy, 56 años después del crimen, esta asunto sigue siendo muy presente y suscita muchísima emoción por los motivos siguientes. Primero, el misterio que entera la muerte de mi padre no es ilucido. Primero, porque el misterio relacionado con la muerte de mi padre no está aclarado. No se conoce las circunstancias de la muerte, ni la identidad de sus asesinos, ni el lugar de su cultura. ¿Se puede imaginar lo que representa esto para mi familia con la desaparición de un marido, de un padre y la imposibilidad de poder hacer su duelo? En segundo lugar, el escándalo que conllevó este crimen de Estado ha tachado, digamos, el régimen del general de Gaulle y el régimen de Hassan II de manera muy negativa. El escándalo del crimen es prolongado por el escándalo de la razón de Estado que empieche la acción de la justicia para llegar a la verdad. El escándalo del propio crimen se ve... se añade a este... se añade a eso, se añade el escándalo de la razón de Estado y la imposibilidad de hacer justicia. Y, para terminar, la personalidad misma de la víctima continúa de marcar profundamente la historia de Marruecos, del tercer mundo, a través del tiempo y más allá de su muerte. A través de su pensamiento y su acción en favor de los combates por la libertad y el progreso, Medhi Benbarca se quedará como una de las personalidades del tercer mundo, de las más marcantes del siglo XX. El escándalo que conlleva la desaparición de mi padre también viene del hecho de que agentes extranjeros cometieron un crimen en Francia. Con a su cabeza un ministro del interior que está en ejercicio, que está en funciones, perdón. Ministro del interior marroquín. Marroquí, sí. También porque en este asunto se ven mezclados todos los géneros y la convergencia de intereses y la complicidad entre servicios secretos y fuerzas de seguridad de varios Estados. Para eliminar a un militante que molestaba. Y luego para las tareas más sucias se llama a unos bandidos y mercenarios, unos mafiosos y unos mercenarios. Para acabar con su vida. Ensuite, la razón de Estado es invocada para cubrir el crimen, entraver la acción de la justicia y porter atteinte a nuestro derecho a la verdad. Y para terminar, la razón de Estado se llama a la razón de Estado para encubrir el crimen y poner trabas a la acción de la justicia y poner trabas a nuestro derecho a la verdad. Es lo que voy a intentar ilustrar ahora con su presentación. Este es el plan de mi intervención. Primero, vamos a hablar de las circunstancias del secuestro. Primero, vamos a hablar de las circunstancias del secuestro. Primero, el contexto histórico de la disparición de Medi Ben Barca. ¿Quién fue Medi Ben Barca? ¿Y por qué ha sido retirado? Luego, el contexto histórico de la desaparición. Ya hemos hablado antes de las circunstancias del contexto y de los motivos de la desaparición. Y luego hablaré de los secretos que rodean y impiden que surja la verdad. Y luego hablaré de los secretos que rodean y impiden que surja la verdad. Y para terminar, trataré de la razón de Estado y cómo se manifiesta en el caso de Medi Barca. El secuestro, entonces el enlévamiento. Voy a apoyarme en hechos comprobados, no en historias que circulan desde el asesinato. Medi Ben Barca arrive a Paris el 29 octubre, desde Genève. Él ha un rendez-vous a midi a la Brasserie DIP. Pero antes de ese rendez-vous, él demanda a un estudiante marocain, Tamil Azmoury, de venir con él a esta reunión. Medi Ben Barca llega de Ginebra el día 29 y tiene una cita a las 12, a las 12 en la cafetería DIP. Cuando él llega a la Brasserie DIP con Samuel Azmoury, él es interpellado por dos policías franceses. Entonces él interpellan dos policías franceses. Entonces él interpellan dos policías franceses. Que le piden que le sigan. Él insiste para ver su carta oficial. Insiste él en que se identifiquen. Y sube con ellos en un coche camuflado. Tamil Azmoury, on lui demande de partir. Azmoury se le pidió que se vaya. Heureusement qu'il était présent. Parce que sans sa présence, on n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Y menos mal que estaba presente. Porque si no, sin su presencia, nunca se hubiese sabido lo que había pasado. C'est lui qui a expliqué aux amis de mon père que ce sont deux policías français qui ont interpellé mon père. Es él quien explicó a los amigos de su padre, de mi padre, que eran dos policías franceses los que secuestraron a Medi Ben Barca. En el coche hay dos personas más, un policía francés, Antoine López. Entre los servicios secretos. Servicios secretos, perdón. Y un gangster. Y un gangster. Y van a la maison de un otro gangster, Bouches, en la región parisiana. Y se van a la casa de otro gangster que se llama Bouches. Alors, ici s'arrêtent les faits vérifiés. Aquí cesan los hechos comprobados. Ce qu'on sait, c'est que le lendemain, le 30 octobre, arrive Oufkir, le ministre de l'Intérieur marocain venant du Maroc, et Dlimi, chef de la Sûreté nationale venant d'Alger, ainsi que des agents des services secrets marocains. Lo que sí se sabe es que Oufkir, ministro de l'Intérieur marroquí, y Dlimi, el jefe de la Sûreté, el jefe de la seguridad marroquí y otros agentes marroquíes llegan al día siguiente. Voilà. Donc, voilà, diré, les faits qu'on connaît. Ce qui s'est passé ensuite, on ne le sait toujours pas. Y lo que pasa después, pues todavía no se sabe. Se sigue sin saber. Si? Vale, se me oye poco. Vale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs versions. Entonces, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs versions. La version qui reste, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de personnes, aussi dans l'esprit des journalistes, de certains films, c'est la version qui a été racontée dans le journal L'Express en janvier 1966 à Paris. En enero 66, surge una primera version en el periódico L'Express, c'est la que se a quedado. Alors, dans cette version, d'après le titre de L'Express, j'ai vu tuer Ben Barka, la personne qui raconte aux journalistes raconte l'histoire comme quoi Oufkir est venu à la villa de Bouchèche et l'aurait torturé mon père avec un couteau jusqu'à son assassinat. La version que se titula «He visto cómo mataban a Ben Barka» compte comment Oufkir, le ministre de l'Intérieur marroquais, aurait torturé Ben Barka en la casa de Bouchèche. Seulement, la personne qui est censée avoir raconté cette histoire aux journalistes n'a jamais rencontré les journalistes. Pero esa persona que cuenta esos hechos nunca se vio con los periodistas. Donc c'est une histoire de deuxième, troisième main. C'est une histoire de seconde ou de troisième main. Deuxième histoire, deuxième version, qui a été racontée par les frères Bouricat. Ce sont des hommes d'affaires marocains mais qui ensuite ont été arrêtés par le régime de Hassan II. Ils ont passé quelques années dans le PF3. Le PF3, c'est un lieu de détention extrajudiciaire. Ils ont passé un temps dans le PF3, qui est un lieu d'encarcelement extrajudicial. Et ensuite ils ont passé 18 ans dans le banc de Tasman-Mart. Ils ont passé la chance de sortir vivants. Ils ont raconté dans un livre que lorsqu'ils étaient au PF3 ils avaient dans les cellules voisines les truillons français qui ont participé à l'enlèvement de mon père à Paris. Ils ont raconté comme quand ils étaient en le PF3, dans le lieu extrajudicial de l'encarcelement. Ils ont écouté la histoire des gángsters français qui étaient aussi encarcelés là. Les gángsters leur ont dit que la tête de mon père était enterrée dans un coin du jardin du PF3. Quelques temps plus tard, les gángsters ont été liquidés au PF3, devant les frères bourricades, et enterrés dans ce PF3. Temps après, ces gángsters ont été matés, ejecutés et enterrés dans le PF3. Jusqu'à aujourd'hui, nous demandons aux autorités marocaines de faire des fouilles dans ce PF3. Ils ont toujours refusé. Et on continue de demander, jusqu'à aujourd'hui, que les autorités marocaines abrient ce fameux rincon où ils seront enterrés et toujours se ont negé. Une autre version, une version d'un ancien agent des services marocains, Bukhari, qui raconte... qui raconte que le corps de Mehdi Ben Barka a été disu dans des cuves d'acide au Maroc, et que les responsables de sa mort sont de l'Ufkir et Dimi. Et ce agent compte que le corps de Ben Barka a été disuulé en acide en Maroc, par les propres d'Ufkir et Dimi. Il raconte son histoire en 2001. L'Ufkir et Dimi sont mortes en 72 et 83. En 72 et en 83, l'Ufkir et Dimi sont mortes. Et ce homme qui raconte cette version le raconte en 2001. Et si on suit la version de Bukhari, cela veut dire qu'il n'y a plus rien à chercher, les assassins sont morts, le corps a disparu, donc c'est pas la peine de continuer des recherches pour la vérité. Donc, selon lui, le corps a desaparecido et il n'est pas nécessaire de chercher le corps parce qu'il n'y a pas de corps. C'est pour ça que nous pensons que cette version est une version téléguidée par les services secrets marocains. L'entorno de Mehdi Ben Barka pense que c'est une version guiée, commendée par les autorités marroquies. Et puis, il y a les versions israéliennes. Le dernier article est de 2016 où un journaliste a fait, après beaucoup d'investigations, dit que c'est le Mossad, le bureau du Mossad à Paris, qui s'est chargé de faire disparaître le corps de Mehdi Ben Barka dans une tombe, dans une forêt parisienne. Et il y a une version que sont les services secretes israëls. Un journaliste... Un journaliste israëliste. En sa version, qui est de 2016, dit que le corps de Mehdi Ben Barka est enterré dans un bosque dans la forêt pari. Le Mossad, bien sûr, refuse de répondre aux juges français ? El Mossad, Servicios Secretos Israélios, se niega en contestar a las preguntas del juez francés. Y el jefe del Mossad de la oficina del Mossad en París acaba de morir hace 18 meses. Entonces, bien sûr, hay otras versiones, pero ninguna, hasta hoy, no es demostrada ni demostrada. Y es lo que queremos, por el trabajo de la justicia, es decir, llegar a hacer el tri entre todas estas versiones para tener una incertidumbre. Hay más versiones y de lo que se trata, de lo que tratamos es de esclarecer los hechos verdaderos y cuál de estas cuatro versiones es la correcta. Sigue habiendo un montón de preguntas, muchas preguntas sin contestación. ¿Cómo murió Medi Ben Barca? ¿Quiénes son sus asesinos? ¿Dónde está enterrado? Y también hay una pregunta importante para nosotros como ciudadanos. ¿Es que todas las responsabilidades, individuales o étáticas, se establecen? Y ver, lo más importante para los ciudadanos, ver cuáles son las responsabilidades, tanto individuales como estatales. ¿Por qué Medi Ben Barca vino a París? ¿Por qué Medi Ben Barca vino a París? Tenía una cita con personas cercanas al general de Gaulle. Medi Ben Barca, en octubre de 1965, era presidente del Comité Preparatorio de la Tricontinental. En octubre de 1965, Ben Barca era uno de los que preparaban la Tricontinental. En 1965, de Gaulle tomaba sus distancias con la OTAN. Y estaba interesado en esos movimientos del Tercer Mundo que estaban emergiendo. Por eso estaba interesado en escuchar a Ben Barca y escuchar sobre la solidaridad entre los pueblos, los pueblos de Asia, África y Sudamérica. Y Medi Ben Barca era consciente, diría, de contradicciones internas en el campo imperialista. Bien sûr, él no era dupe de la política africana de De Gaulle. Ben Barca sabía perfectamente cuál era la política africana de De Gaulle, pero sabía también de las contradicciones en el campo imperialista. Por eso le interesaba tener aunque sea un pequeño apoyo frente al imperialismo americano. Pero su venida principal era el encuentro en la Barca Rilip. El encuentro fue con un jornalista, un realizador y alguien que se presentaba como un productor. Un productor, un periodista y un realizador, un cineasta. El proyecto fue para discutir del proyecto de un film documental sobre la decolonización que debía haber lugar a La Havana, en la apertura de la Tricontinental. En la apertura de la Tricontinental, se preveía abrir el evento con un documental. Y por eso ese encuentro. Pero lo que él no sabía, es que este proyecto era un piége para el hacer venir a París. El proyecto fue presentado por los servicios secretos maroccos a la banda de autruyos, y a los jornalistas y a los faux productores, para contener Medi Ben Barca y hacer venir a París. En realidad era una trampa y era un falso proyecto organizado por los servicios secretos. Y el film debía llamar Basta, pero en fin de cuentas es un piége, y cuando él venía a París, el piége se refermía. Y nos hemos empezado a su relevancia. La película se iba a llamar Basta, pero al final era únicamente una trampa, y se cerró la trampa sobre él al final de octubre. Entonces, ¿quiénes son los actores del crimen? Los actores del crimen. La decisión política de eliminar Ben Barca ha sido tomada al más alto nivel del marco. Y en 1965, las decisiones importantes se prenen al nivel del rey, y no a otros lugares. Para ejecutar esta decisión, hay Dlimi y Ufkir, que son los ejecutores de la represión del régimen desde la fin de los años 50. Los ejecutores son Dlimi y Ufkir, que desde el final de los años 50, son los ejecutores de la represión en el país. Ufkir era el jefe de la seguridad nacional y se convirtió en el ministro del interior. Dlimi era el jefe de la seguridad nacional y creó la política política marroquí. Ufkir, responsable de la represión contra la población del RIF en 1958. Ufkir se ilustró en el 58 en la represión contra los pueblos del RIF. Con Hassan como príncipe heredero en aquel entonces. Y también responsable de la represión de una manifestación en marzo del 65, que hizo centenares de muertos en Casablanca. Son el brazo armado del régimen. Pero únicamente ejecutores. Y luego hay otros actores que son agentes de la policía, de los cuales sabemos algunos nombres únicamente. Ahora vamos a ver los cómplices y actores del caso del lado francés. porque hacían falta cómplices en Francia. Principalmente un agente de los servicios secretos franceses, Antoine López. Antoine López, que era un agente de los servicios secretos franceses. Jorge Figón, que era un falso productor en realidad. Y que era un truán, un gangsta también. Y los policías, Souchón y Huató, que son los que arrestaron a Medimen Barca. Y luego los cuatro gangsters de la bande de la Bucheche. Los gangsters que habían trabajado durante la IIe Guerra Mundial con la Gestapo en Francia. Después que trabajaron en el servicio de orden del Partido Gaulista. Y que continuaron a hacer el tráfico en tant que gangsters. Luego estaban los cuatro delincuentes que empezaron trabajando con la Gestapo cuando la ocupación de Francia. Luego se metieron en el servicio de orden o de seguridad de De Gaul. Y luego siguieron actuando del mismo modo. Ahora, los otros protagonistas. Aquí, a partir de un artículo de Time Magazine, en 1967, que resuelve bien las otras implicaciones. Primero, el Mossad israelí. Eso lo hemos visto desde 1966. Una revista israelíana, Bull, ha salido un artículo sobre el rol del Mossad en la disparición de Medi Ben Barca. Ya en diciembre de 1966, la revista Bull, israelí, saca un artículo sobre la desaparición de Ben Barca. Dès la aparición, la revue ha été saisie. Y el directeur y el jornalista, condamnés por un tribunal mili-militar a huis clos. En cuanto salió, esa revista fue retirada de los kioscos. No sé cómo se dice en español. Se dice secuestrar una revista, en francés se dice. Entonces se secuestró la revista y el jefe de redacción fue encarcelado. Y luego se pudo acceder a este artículo mediante una traducción que se publicó en el Time en diciembre de 1975. Luego hay la CIA. El artículo habla de la eventualidad de la intervención de la CIA en la disparición de mi padre. Pero eso lo reviendré a pronto, porque no tenemos siempre las pruebas de este rol de la CIA. Probablemente este también como actor del secuestro y la desaparición de la CIA, pero no hay pruebas fehacientes. Entonces volveremos a hablar de ello más adelante. Pero no hay sorpresa que la CIA sea implicada, porque Medi Ben Barca preparó una conferencia que debía tener a la Havan, a 120 kilómetros de la cota americana, donde debía ponerse en pie la solidaridad del pueblo de Tiamont con la luna principal, el imperialismo americano. Pero hay poca duda de que la CIA esté implicada, porque Medi Ben Barca estaba preparando la tricontinental que iba a tener lugar a 120 kilómetros de las costas estadounidenses en la Havana, y para fomentar la solidaridad entre los pueblos del Tercer Mundo. Otro elemento, aquí también, son las contradicciones internas del régimen gaullista. Foucault fue el consejero de De Gaulle sobre las cuestiones africanas. También fue el maestro de todos los estados en Afrique, después de 1960, y de lo que se llama la política de la Francia africa, es decir, la penetración imperialista francesa, neocolonial francesa, en Afrique, después de las independencias. Foucault, que era un consejero de De Gaulle y especialista de África, y el que fomentó todos los golpes de estados posteriores a la independencia de los países africanos. Y Antoine López, para rassurar a los dos policías, para que puedan interpeller a mi padre, les ha dicho que Foucault es el perfume, es decir, que Foucault es el corón. Foucault, para tranquilizar a los dos policías que arrestaron a Ben Barca, él les dijo que Foucault es el corriente. Bueno, quien fue Medi Ben Barca, hay muchas cosas que han dicho auparavant, para entender por qué ha sido la ciblación de todas esas fuerzas que combatían. Vamos a hacer un retroceso un poco en el tiempo con la vida, y no hay muchas cosas que han dicho a los que han dicho a los que han dicho a los que han apoyado. Perdón. Perdón. Voy a hacer un rápido, un rápido, un rápido, un rápido repel de la vida, del camino de Ben Barca, para intentar entender por qué ha sido la ciblación de esas fuerzas que combatían. Vamos a hacer un retroceso un poco en el tiempo, con la vida, viendo la vida de mi padre, y por qué fue la diana de este crimen de Estado. Entonces, de origen populares de la Medina de Rabat, en Marrocos. ¿Franc Pérez ha bien rappelado cómo se ha entrado a la escuela por hasard y por infracción? Entró en la escuela un poco por casualidad y por infracción. Hay una escolaridad excepcional, ha demostrado que era alguien de muy inteligente, una escolaridad excepcional. Pasó una escolaridad, un curso escolar absolutamente excepcional, tenía cualidades excepcionales. ¿Il ha hecho sus estudios universitarias a Alger, entre 1940 y 1942? Entre el 1940 y el 1942 hizo sus estudios universitarios en Alger. Y ahí conoció y creó lazos que perduraron con los líderes tunecinos y argelinos. Y es cuando tomó conciencia y adquirió un espíritu anticolonialista que luego nunca... Internacionalista. Internacionalista que nunca dejó. Y para él, los combates de los pueblos son un combate común. Es decir, bien sûr, cada pueblo tiene su especificidad, pero el suceso puede venir de la solidaridad entre los pueblos. Para él, todos los pueblos tenían sus especificidades, pero lo importante es que lucharan en común. Bueno, él ha hecho una aplicación muy rápida en la vida política, en el movimiento nacional. Desde 14 años, él ha integrado las células del movimiento nacional marroquín. Ya con 14 años, él ha integrado las filas y el movimiento independentista marroquí. Bueno, él ha sido uno de los primeros y más jóvenes firmantes del manifiesto por la independencia de Marocos. Bueno, por eso él ha hecho dos años de prisión, porque él ha sido reprimido por las autoridades de la protéctora francesa. Y fue encarcelado por el protectorado francés durante dos años. Y él ha sido considerado por el mariscal Juin como el enemigo que era jefe del protectorado francés en Marrocos, como el enemigo público número uno. Y cuando, en 1951, todos los dirigentes nacionalistas se ven encarcelados, arrestados, en arresto domiciliario, perdón. Lui, él ha sido el único a estar puesto en arresto domiciliario, pero aislado, de forma aislada. Y dentro de las regiones de más en más lejos de su casa. Y su mujer tenía el derecho de la visita un mes, todos los seis meses. Y su mujer solo tenía derecho a verla una vez cada seis meses. Bueno, después de la independencia del Marocos, él es uno de los actores de esta independencia. Entonces, él hace parte de las negociaciones entre el movimiento nacionalista marocano y la Francia. Más adelante, él forma parte de los negociadores de la independencia con Francia. Y rechaza cualquier puesto ministerial. Pero se le elige presidente de la Asamblea Legislativa Consultativa. No era una Asamblea Legislativa, pero tenía que preparar el terreno a la Asamblea Constituyente. Y la relación de fuerzas políticas hizo que esa Asamblea Constituyente nunca tuvo lugar. Para él, a partir del 55, él también construye otros movimientos porque la independencia no es un fin en sí, sino que el objetivo es construir una sociedad nueva. Y uno de sus proyectos más importantes es lo que se llama la Ruta de la Unidad. Uno de sus principales proyectos fue la Ruta de la Unidad. Que debía reliar dos villas, una en la antigua zona de la francesa y la otra en la antigua zona de la francesa española, en el RIF. Y ese proyecto tenía como objetivo unir una ciudad en el antiguo protectorado francés con otra ciudad situada en el antiguo protectorado español. Y para él, esa ruta iba a reunir las dos partes del cuerpo de Marruecos. Y esa ruta es una carretera, en realidad. Esa carretera fue construida por voluntarios de todo el país. Y el día de la mañana estaban en las obras de la carretera. Y el día de la mañana estaban en las obras de la carretera. Y el día de la mañana estaban en los ateliers de historia, de educación cívica, etc. Y por la tarde se educaban en talleres de historia, de educación cívica, etc. Lo que decía Mehdi, él decía, nosotros construimos la ruta y la ruta nos construyó. Decía, construimos la carretera y la carretera nos construye. Y entre paréntesis, la ruta ha sido construida en 1957. Y durante, yo diría, 45 años, fue el único proyecto de desenclavement del norte del Maroc. Fue construida en 1957 y durante muchísimos años, hasta hace poco, fue el único proyecto de desenclavement del norte 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 del norte. Durante todo el reinado de Hassan II, se consideró al RIF como desobediente, entonces se le aíslo y se le mantuvo en un subdesarrollo aún mayor que el propio subdesarrollo de Marruecos. Y si, bajo el reinado de Omamed VI, hubo algunas medidas insuficientes para el desarrollo del norte, muy insuficientes al punto que hubo el movimiento popular del Herak, para demostrar que el régimen no hace todo lo que necesita para crear bases de un real desarrollo de la región. Hubo algunas cosas hechas por Omamed VI para dar la imagen de que estaba intentando hacer algo en el RIF, pero hubo movimientos recientes como el Herak, que demuestran que el RIF sigue siendo la cosa pendiente, el asunto pendiente en Marruecos. En el 63 fue elegido como cargo electo de un barrio popular de Rabat, porque estaba entre los líderes de la ONU. Pero a partir de 1960 se le conoce sobre todo como figura internacional. Primero como líder de la ONU de solidaridad de los pueblos afroasiáticos. Y después, cuando el proyecto de detener esta solidaridad al tercer continente, a saber, la América Latina, él ha tomado su responsabilidad de presidente del Comité Preparatorio de la Tierra Continental. Cuando ya se dibuja la incorporación de América Latina a la organización, él es elegido presidente del Comité Preparatorio. En la foto que se ve con el Che es en Arger, en febrero del 65, donde ponen en pie el programa de la Tierra Continental. Y no he tenido la oportunidad de poner otra foto, una foto de un bus de Benbarca a la Habana, en el suége de la Tierra Continental. Hay un bus de Benbarca en la Habana, en la sede de la Tierra Continental. Y hay como un lazo especial entre el Che y Benbarca más allá de la muerte, porque el artista que hizo el bus de Benbarca es el mismo que hizo la estatua del Che en Santa Clara. Bueno, bien sûr, toda su actividad, toda su acción, toda su actividad estaba vigilada por los servicios secretos. Aquí podemos ver dos informes, uno francés y uno americano, que se refieren a sus actividades, a sus desplazamientos. Fue condenado a muerte dos veces, en rebeldía, estando ausente por parte de Marruecos. La primera vez, en 1963, cuando se opone a la guerra entre Marruecos y Marruecos. Y la segunda vez, él ha sido condamnado por un complot para desestabilizar el régimen, derrocar el régimen. Y ha sido también objeto de tentativas de asesinato directo en Maroc, a Genève y en Egipto. De tentativas de asesinato en Marruecos, en Ginebra y en Egipto. Aquí, en la foto, se le ve con un collar, por consecuencia del intento de asesinato. Él ha guardado, después, una fragilidad en las cervicales. Y una de las versiones, posible, es que hubiera sido frappado en las cervicales, porque se revolta contra los gangsters en la maison de Bouches, y que ese coup-t hubiera sido fatal. Una de las versiones, habla de que, siendo frágil de las vértebras, se habría revelado contra los delincuentes que le secuestraron, y, tras un golpe en las vértebras, murió. Alors, les secrets. Alors, il y a une conférence célèbre du Général de Gaulle en février 1966, où il disait que la février de Marca c'est vulgaire et subalterne. Hay una conferencia de prensa de febrero del 66, de De Gaulle, en la que el propio De Gaulle habla del caso Ben Barca como subalterno y vulgar. Mais c'est surtout pour, dirais, pour imposer la raison d'Etat sur toute l'action de la justiça. En realidad, esa intervención es para demostrar la razón de Estado que se impone a la justiça. Alors, ici, moi, je vais aller rapidement. C'est toute la chaîne de responsabilité politique et policière de tous ceux qui ont menti. Mentir à la justiça, mentir à la presse, mentir à la police. Donc, ça commence par De Gaulle, ça descend jusqu'au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, et aux responsables de la police et des services secrets. Ici, nous pouvons voir un organisme de tous ceux qui ont menti sur le cas de Ben Barca, passant par ministres, prefectos de la police, responsables de la police. Pour entrer dans les détails, la responsabilité des services secrets français. D'abord, avant l'enlèvement. Il y a un premier rapport qui a été donné par l'agent López le 17 mai, donc quatre mois avant l'enlèvement. Dans ce rapport, il disait que les autorités marocaines veulent récupérer Medi Ben Barca par des méthodes non orthodoxes. Non orthodoxes, dans le langage des services secrets, ça veut dire beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que ce terme que se utilitera peut significer beaucoup d'autres choses. Le 22 septembre, il y a une note d'information qui arrivait jusqu'au responsable des services secrets français où il était précisé le nom du commando marocain qui allait venir pour éliminer Ben Barca. Le 22 octobre, il y a une note d'information qui précise que le crime, que l'enlèvement, est pour bientôt. Si, un mois après, il y a une autre note qui fait référence à ce que le secouement est pour dentro de peu. Donc, le service secret français était au courant de la préparation du crime et il n'a rien fait. C'est-à-dire que les services secrets français étaient parfaitement au courant de cette intention du crime et ils n'ont fait absolument rien au respect. Après l'enlèvement, le silence total, ils n'ont rien dit à la justice. Ils n'ont donné aucune information à la justice quand le 2 novembre on leur a posé la question parce que le 2 novembre la police savait que López était impliqué. Le 2 novembre, la policière sait que López est impliqué dans le cas et les services secrets ne répondent pas aux questions de la justice à partir du 2 novembre. Le but est de protéger López et surtout de protéger le service. Le but est de protéger López et de protéger les services secrets. Et depuis, ça fait maintenant 56 ans, le secret défense est imposé sur tous les documents du service secret français qui sont relatifs à l'affaire. Le secret de l'Etat se a decreté, donc il n'y a aucune documentaire qui ne peut pas avoir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le ministre de la Défense qui a validé à lever le secret défense ? C'est le ministre de la Défense qui a donné le pouvoir de levanter ce secret de l'Etat sur les papiers liés au cas. Et les services secrets français dépendent du ministère de la Défense. Et les services secrets dépendent du ministère de la Défense. Donc ils sont juges et partis. Ils sont juges et partis. La responsabilité de la police. Le téléphone des gongsters, des quatre gongsters, était sur écoute depuis le mois de septembre. Et dans leurs conversations, ils parlent de la préparation de l'enlevement. Et ces fiches d'écoute téléphonique ont monté dans la hiérarchie policière. On ne sait pas jusqu'à quel niveau ils ont monté. Il y a des écoute des écouteurs, des écouteurs, des 4 de septembre. Il y a des écouteurs, des écouteurs, des écouteurs et des écouteurs. pero no se sabe hasta dónde. Se ve ahí en el diagrama como un informador, Figo, en este caso, ya el 1 de noviembre habla de todos los detalles que conoce, de la presencia de UFKIR, de Tlimi. Lo comentó con un comisario de los servicios secretos del interior, quien lo comentó a su vez al prefecto Papón, el prefecto de policía, y quien a su vez lo comentó al ministro del interior de ese momento, que era Roger Frey. En paralelo, UFKIR y Tlimi han continuado de hacer de retos entre el Maroc, la Suiza y la Francia. Sí, los viajes de UFKIR y Tlimi, entre Maroc y Francia, siguieron durante tiempo después del... Estaban el 2 de noviembre. Estaban el 2 de noviembre. El 3 de noviembre. Il y había una recepción del ministro del interior francés, con Roger Frey y UFKIR. El 3 coincide con el ministro del interior francés con UFKIR. Cuando el día uno, el ministro ya sabía el papel de UFKIR en el secuestro. Luego hay otra recepción en la embajada de Maroc, pero el ministro francés no va. Los delincuentes recibieron en esa ocasión dinero para poder huir. Y UFKIR y Tlimi salen precipitadamente a Maroc. Y el 4 de noviembre se cierran las fronteras. Todo eso significa que la impunidad de los secuestradores y asesinos fue permitida y organizada por las propias autoridades francesas. No significa que podríamos haber salvado a mi padre, pero por lo menos que los criminales no se hubiesen escapados. Los policías franceses, Souchón y Huató, se confiaron a su superior el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, Souchón y Huató, los inspectores de policía se confiaron. López también, pero el juicio de la instrucción no fue informado el 11 de noviembre. Y se informa al juez a cargo del caso únicamente el 11 de noviembre. La instrucción se hizo bajo vigilancia superior. Y los celdos de la maison de Bucheche no han nunca sido posados en las casas de Bucheche y de López. Nunca se sellaron las puertas y los accesos a la casa de Bucheche. Y las primeras investigaciones dentro de las casas donde supuestamente se cometió el asesinato se hizo a partir únicamente de enero. En Francia, pues ya vemos la razón de estado, cómo se aplica. Se ha descalificado, digamos, el caso y había que salvar el honor de Francia, ¿no? Hay dos procesos en 1966 y en 1967 para el deslizamiento, pero no han aboutido a ninguna avancación para conocer la verdad. Hubo dos juicios, uno en el 66 y en el 67, donde no se consiguió elucidar nada. Y luego, las comisiones obligatorias internacionales, los juicios franceses en dirección del Maroc, han sido bloqueadas por el poder político en Francia. Había unos encargos judiciales internacionales que se vieron bloqueados, tanto en Francia como en Maroc, en el 77 en un caso y desde el 2003 en el otro. Y luego, bien sûr, siempre el secreto de la defensa que bloquea el acceso a los documentos. Y los documentos que siguen bajo sello secreto de Estado. Entonces, rápidamente, sobre el secreto de la defensa, ahora mismo, el presidente Giscard d'Estaing no ha hecho nada. En la presidencia de Giscard d'Estaing en los 70, no se hizo absolutamente nada. Mitterrand, muy poco de cosas. Mitterrand, tampoco. Jospin, el primer ministro, ha creado una comisión para que la política no tenga su responsabilidad. En el 98, otro primer ministro, en este caso, socialista, Jospin, creó una comisión, pero únicamente para evitar que haya responsabilidades políticas. En el 2005, on ha hecho la levadura parcial del secreto de la defensa en ciertos documentos. En el 2010, el juge de instrucción ha hecho una perquisición en los servicios secretos franceses. Y se requisaron 400 páginas de informes. Pero únicamente 100 páginas fueron desclasificadas. 300 son toujours couvert secret de la defensa. Y el resto sigue siendo secreto de Estado. En el 2017, Hollande hizo un gran discurso sobre el descubrimiento de 90 documentos para saber la verdad sobre el caso de Ben Barca. Seulemente, estos documentos fueron ya en el dossier desde 1965. Y eran documentos que ya estaban en el expediente desde 1965, en realidad. En el 2018, y hoy, el presidente Macron ha hecho de grandes declaraciones sobre la Férodin, como por lo que va a abrir ciertos dossiers. Pero nada ha sido hecho concretamente, ni en la Férodin, ni en otras cosas. En el 2018, a partir del 2018 hasta ahora, Macron ha hecho también discursos, ¿no?, sobre el caso de Maurice Oudin, un matemático comunista que fue asesinado también, y sobre el caso de Ben Barca, pero no hay ningún... nada se hizo al respecto. En el caso de los marroquíes, pues hemos visto el caso de Tsuqui, que goza de protección. En el marroquíes, pese a ser condenado en Francia. Las comisiones internacionales no son pas exécutadas en Marrocos. Las comisiones arrogatorias no tienen efecto en Marrocos. Y se siguen negando a hacer las excavaciones para ver si están ahí enterrados o Ben Barca o los gangsters en el PF3, en la antigua cárcel. En los Estados Unidos, la CIA reconoce que hay 1.400 documentos en nombre de Ben Barca, pero no les comunicar, hasta ahora, en nombre de la Secretaría Nacional Americana. En los Estados Unidos también hay más de 1.400 documentos existentes, pero siguen bajo cierre también. En Israel, lo que yo había dicho, es que el Estado israelí no refiere a responder al juez. En Israel, pues el Estado no se niega a contestar a los jueces. Y pues, bueno, por terminar, ¿qué son ellos devenidos? Figan, los 4 gangsters, Ufkir y Dlimi, son todos muertos de muerte violenta. Figan se serían suicidados justo al momento en que los policías vinieron para l'arréter. Los 4 gangsters, por ejemplo, han sido asesinados al Maroc. Ufkir se serían suicidados de 2 balas en el dos después de un coup de Estado moqué contra Hassan II. Sí, todos murieron de los actores del caso, ¿no? Todos murieron de muerte violenta. Figan asesinados, los 4 gangsters también. Y Ufkir suicidados de 2 balas en la espalda. Y Dlimi murió en su coche, en un accident de coche, a la salida del Palacio Real cuando un camión militar le arrolló el coche. Cuando había rumores de que estaba preparando un golpe de Estado. Los agentes marroquíes también murieron. El antiguo jefe de la gendarmería marroquí sigue vivo. Pero otro alto responsable ha muerto también. Sushon y Mor, López no ha plus toda su tête. Y la cuestión que resta, Medhi Benbarcar, ¿qué es el devenu? Y seguimos preguntando de qué pasó con Medhi Benbarcar. Siento, siento molestar, interrumpir. Es muy entretenido. Dos minutos, dos minutos. J'ai terminé. La razón d'Etat persiste. La recherche de la vérité continue. Le devoir de mémoire est toujours nécessaire pour mieux connaître la pensée de Medhi Benbarcar. Os remito a la pantalla para la próxima. Excusez-moi por... Preguntas y luego ya la conclusión. Todas las preguntas son a la vez. Hola. Mira, Basir, quería preguntarte una cosa porque has hablado de la investigación y tú sabes que ya hemos estado investigando, leyendo. A ver. ¿No se oye? Enciéndelo. Sí, sí. Ahora, quería preguntarte tres cosas en concreto. ¿Vale? Para una contestación rápida. La primera era la absolución de Bernier, de Philly Bernier. Es un misterio porque Bernier estaba implicado o no estaba implicado en la operación. El periodista Bernier. Porque fue absuelto. También quería preguntarte... También quería preguntarte se sabe que Pierre Le Marchand, el diputado, Pierre Le Marchand, estuvo en la operación. Hay indicios suficientes para haberle incriminado. Pero yo te quería preguntar si tú piensas que Foucault estaba en el ajo, si Foucault sabía y si eso implica que también sabía de gol. Y la tercera parte solo, ya acabo. La tercera parte ya acabo ya. El destino más probable del cuerpo de Benbarca, de Medi Benbarca, ¿no sería que salió en avión la madrugada del día 31 de octubre con destino a Marruecos? El destino más probable, digo. Yo voy a intentar responder rápidamente. ¿Una pregunta más o...? ¿Alguna? Sí. Ah, o... Sí, por la luna. D'accord. Muy rápido porque tenemos como 10 minutos para... Lo voy a preguntar en... En castellano después lo puedo traducir, así te doy un poco de descanso. Entonces, quería saber cómo lo ve usted. Yo leí la investigación que hicieron en Israel y ahí estaba claro, es lo que explican como motivo esencial, que había un trato entre Medi Benbarca y el Mossad, perdón, no Medi Benbarca, me equivoqué, del rey de Marruecos y el Mossad para que ellos ayuden. No se sabe exactamente en qué, pero era según la investigación israelí, para que el cuerpo de Medi Benbarca desaparezca y en la moneda, la moneda de Shons, era que el Mossad pueda escuchar la reunión que había de la Liga Árabe en 1965, que dio tanta información que ayudó después a la victoria israelí de la guerra del 67. Quisiera saberlo, cuál es su opinión. ¿Lo tradujiste o lo traduzco? Ya lo tradujiste. ¿Está traducido? Ok. Je vais poser la question directement en francés. Bon, alors, ¿quién pensé que le mariage, enfin, il y a certains auteurs, dont Gilles Perrault, qui soutient qu'il y avait une sorte de connivence de, 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 avec le roi, que Benbarca pensait que le roi, eh, serait-il possible de parvenir en socialisme avec le roi ? Vous ne pensez pas, moi, j'ai toujours pensé que Benbarca était très naïf s'il pensait que le roi était prêt à ça, à, 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 que vous pourriez parvenir en socialisme. Parce que le roi, c'était la principale, le Hassan II, c'était le principal, enfin, je crois que c'était la principale cause de la mort de Benbarca. Moi, je crois que c'est lui qui a inspiré, et c'est lui qui a manigancé, c'est lui qui a, qui a manipulé tout le monde pour parvenir à la mort de Benbarca. Alors, je crois que ce mariage de, de, qui, qui prévoyait, qui apparemment, pensait, Benbarca, entre le roi et le, le socialisme, serait-il possible ? C'est-à-dire, dans un projet de société, je pense que ça serait possible avec le roi. Je ne pense pas que ça serait possible. La question c'est si, selon certains autors franceses, Gilles Perrault, entre autres, il y a la possibilité de que il yerait d'existir un pacte entre Hassan II et Benbarca pour, en un futur, instaurer le socialisme, que c'est peu probable. Donc, la compagnia si pense, Medhi, que ce pacte entre le roi et Benbarca serait-il possible vraiment. Un minuto. Vous avez entre les quatre pour répondre. Rapidement. Bernier a un rôle lusque. Bernier n'a jamais été clair. Il se dit l'ami de Benbarca, mais c'est lui qui a créé les premiers liens pour le projet du film Basta. Bernier a un rôle assez ambiguï, parce qu'il s'est dit l'ami de Benbarca, mais c'est l'instaurer du projet du film Basta, de la film Basta. Mais c'est l'instaurer, c'est l'instaurer, c'est l'instaurer, de la film Basta, la fameuse trompe. Fran, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Non? Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Bon, je... Ah, non, non. Alors, en ce qui concerne le marchand, c'est trop compliqué, on va rentrer dans trop de détails, c'est trop compliqué. Pour Foucault, Foucault était inquiet de la tricontinentale parce que la Guadeloupe, le parti indépendant, disque guadeloupien, a été invité à la tricontinentale. Sobre el segundo punto, le marchand es demasiado complicado, se reentrar demasiado en detalle y no va entrar, pero sobre el tercer punto que era el papel de Foucault, si estaba al corriente y moviendo los hilos, Foucault estaba al corriente de que el partido independentista de Guadalupe, de la Guadeloupe francesa, iba a participar de la tricontinentale y estaba muy intranquilo por este motivo. En plus des dangers que la tricontinentale pouvait apporter sur les régimes dictatoriaux en Afrique mis en place par Foucault. Y también estaba intranquilo porque la tricontinentale iba a tener consecuencias en l'Afrique donde Francia había instigado golpes de Estado y puesto en marcha golpes de Estado. Alors, là aussi, sur le transport du corps au Maroc, son enterrement en France par le Mossad ou la tête au Maroc, tout ça, pour l'instant, c'est des versions dont on n'a aucune certitude. Donc on laisse le travail à la justiça pour apporter les réponses. Y sobre las distintas versiones de donde acabó el cuerpo, hay demasiadas versiones, demasiadas posibilidades y quieren dejar a la justiça hacer su trabajo si es que se consigue hacer ese trabajo. Le rôle d'Israël, vous avez bien expliqué pourquoi. D'abord, il y a une connivence entre Israël et le régime marocain dès la fin des années 50, parce qu'il faut savoir que le départ des juifs marocains vers Israël a été organisé par le Mossad, financé, et les autorités marocaines ont touché de l'argent pour le départ des juifs marocains vers Israël. Sobre la amistad entre Israël y el régimen de Hassan II, sí que es totalmente real. De hecho, el exilio, no el exilio, sino la salida de los judíos marroquíes hacia Israël fue financiada... No, 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 Hassan II tocó dinero por que salieran los... Et puis, le Mossad, enfin Israël, était très, dirait, a été très, très touché, politiquement touché par la conférence de Medi Ben Barca sur le rôle d'Israël en Afrique, conférence que l'a fait au Caire en avril de 1965, où il a dénoncé le rôle d'Israël auprès du régime d'apartheid d'Afrique du Sud et des colonies portugues en Afrique. Et en avril de 1965, en el Cairo, Medi Ben Barca fait une conférence contre l'Israël ou sur le rôle d'Israël et ses amistades, digamos, d'alguna manière avec le régime de l'apartheid en Sud-Afrique et en les régimes aussi racistes de les colonies portugueses. Malheureusement, le temps est trop court pour parler de la normalisation aujourd'hui, donc c'est... la normalisation criminelle aujourd'hui entre Israël et le État marocain qui ne fait que officialiser des relations ambigües qui existent déjà depuis les années 60. Et sur l'accord qu'il y a entre Israël et les Marocains et le nouveau accord qu'il y a, en réalité, ce qu'il y a acabat de firmar est uniquement la confirmation de la relation qu'il y a depuis les années 60. Alors, entre les relations entre Hassan II et Mehdi Ben Barca en 1965, après les manifestations de Casablanca de mars 1965, Hassan II était coincé, était dans une impasse. Après les manifestations de Casablanca en 1965. Después de les manifestations de Casablanca en mars de 1965, le régime de Hassan II était désestabilisé et sans sortir. Et il a ouvert des négociations avec l'opposition, et en particulier avec Mehdi Ben Barca. Et il rey se vio obligado à abrir négociations avec l'opposition et en concreto, entre autres, avec Mehdi Ben Barca. Mehdi Ben Barca et ses camarades étaient d'accord pour une solution politique à condition qu'il y ait un programme politique de deux ans et qu'il prenne toute la responsabilité politique du pouvoir. Ben Barca était d'accord avec d'arriver à une solution pactada avec la condition de que, durant deux ans, l'opposition tomara le mando de la réforme à s'emprender. Ces négociations ont duré de avril jusqu'en juin. Les négociations duraron de avril jusqu'en juin. Mais au mois de juin, les négociations ont été rompues. En juin, se rompieron de la part de Hassan II. Et mon père a écrit une lettre à ma mère en lui disant Hassan II veut nous embarquer dans des affaires douteuses. Et Ben Barca a écrit à sa mère que Hassan II voulait les prendre en asuntos turbios. Donc, il n'y avait plus question d'accord politique avec Hassan II en ce moment-là. Et en parallèle, à Saint-Denis, au mois d'avril, avec ses services secrets, préparé le complot pour enlever Mehdi Ben Barca à Paris en 1965, au mois d'octobre. au mois d'octobre, Hassan II était préparé en ce moment-là, le sécustre et le assassinat de Ben Barca pour en octobre. Je voudrais rapidement remercier Maxime pour la traduction. Sans lui, je serais perdu. Merci beaucoup. Il n'a pas du tout traïé ma pensée. Non he traïcioné son pensées. Espero. Bueno, muchísimas gracias, Maxime. Merci. Merci.